Le damos la bienvenida a Juan Ocho Reuter, siempre me cuesta pronunciar su apellido, porque bueno, hoy se hizo el lanzamiento oficial de Apset, él nos va a contar de esta trayectoria que se ha venido dando a cabo con los prestadores de servicios de eventos. ¿Cómo está Juan, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, bienvenido aquí a la radio del Canal de Leco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy fue un día, una mañana muy especial, contanos Juan. Sí, la verdad, una mañana súper especial, pudimos poner en práctica la primera reunión con 30 invitados, 30 asistentes, y aprovechamos la oportunidad para presentar formalmente Apset ante la sociedad. Contale a la gente qué es Apset. Apset es la Asociación de Proveedores de Servicios para Eventos de Tandil. Somos la tercera asociación a nivel nacional, no está en nuestro rubro, nuestro conjunto de rubros no está asociado normalmente, así que hemos logrado algo que es muy importante. Estamos buscando crear una institución que nos permita aunar esfuerzo entre todos los prestadores para crecer, para capacitarnos, para profesionalizar cada vez más nuestro rubro. Y a la vez, en el contexto de esta crisis, ayudarnos entre todos para lograr que se vayan destrabando actividades y potenciarnos y ponernos en vidriera, porque individualmente cada uno de los actores no logra visibilizarse, pero si vamos asociados y en conjunto podemos hacer que se note que somos un grupo muy... Recordemos, Juan, que fue uno de los rubros que primero cerró sus puertas y que sin dudas es de los últimos que aún no han abierto ningún tipo de actividad y que no solo es el salón de eventos, sino que además nuclea a, bueno, fotógrafos, limpieza, mozos, catering, mantelería, todo lo que es diseño, bueno, es mucho lo que conglomera a un evento. Sí, la industria de eventos es muy grande, tiene muchísimas ramificaciones y de hecho coordinamos con un montón de industrias paralelas, como vos decías. La confección de ropa no es algo que esté directamente considerado dentro del evento, pero no puede haber un casamiento, un cumpleaños del 15, con una persona, la persona principal, sin un vestido elaborado por una modista o por un centro de costura. Entonces se activa, al activarse un evento, se activan muchísimos, pero muchísimos complementarios, ya sea dentro de lo que es directamente relacionado al evento y lo que es indirectamente relacionado. Seguro. Juan, bueno, más allá de nuclearse de esta manera y de buscar por ahí un fin en común, contanos si hay novedades en relación a, bueno, a algunos anuncios para el sector. Sí, el anuncio más importante, lo que nos convocó hoy a la reunión, es la posibilidad de la realización de eventos de hasta 30 reuniones. En realidad, cuesta profesionalmente, uno lo tiene interiorizado, que es evento la palabra, pero son reuniones, ya sea sociales o empresariales, de hasta un número de 30 invitados. Lo que hay que tener en cuenta es que el decreto que firma Intendencia no habilita a la realización indiscriminada de reuniones de hasta 30 personas. Es muy importante que la gente en general y todo el grupo de prestadores entienda que todas las reuniones que se quieran realizar necesitan de una aprobación municipal individual para ajustarse a parámetros y a protocolos que van a ser difundidos para todos. No puede ser una, digamos, algo que, uh, 30 personas, bueno chicos, vamos, juntamos en casa. Claro, tengo un tincho y lo hago. Esto no puede tener, digamos, un tinte de celebración, no puede ser un cumpleaños reducido. ¿A qué te referís con reuniones específicamente? Reunión es conjuntar un número determinado de gente en un lugar. Eso ya es una reunión. Bien. Después, la finalidad que tiene la reunión puede ser algo empresarial, presentar un producto, hacer una capacitación de gente de una empresa, hay un montón, una línea muy grande de cosas. Y en lo social se considera reunión a todo, por ejemplo, un nacimiento, un cumpleaños, un bautismo, una boda. Gente que hace un civil y detrás del civil quiere juntarse con su grupo familiar. Claro, exacto. Todo eso se va a poder realizar sin baile y siguiendo protocolos. Lo más importante es que se pide muchísimo hincapié en todo lo que es protocolar. Cuidar las líneas de trazabilidad de las asistentes, cuidar todo lo que es uso de alcohol en gel, de métodos de sanitización, de control del ambiente. Tiene que estar muy controlado. Digamos, en este momento se apela más que antes a la responsabilidad civil, a la responsabilidad social. Y estamos hablando de salones habilitados para tal fin. En esto hay que hacer la actuación. Salones y espacios habilitados para reuniones. Exacto. No una quinta cualquiera que quieran juntarse 30 personas. Eso no está habilitado. Hoy no. Exacto. La realidad es esa. Hay que tener mucho cuidado porque he visto las publicaciones y comentarios de la gente pensando de que a partir de ahora pueden hacer... Uy, nos juntamos, hacemos un asadito. Claro. No, son reuniones programadas. Tienen que tener autorización. Si la reunión que se realice no está autorizada, como hasta el momento de hoy, tiene las sanciones que la ley aplica. Entonces es muy complicado. Hay que hacerle entender a la gente de que tenemos que tener mucha seriedad. Y que realmente si querés hacer una reunión, un agasajo, lo tenés que hacer con una autorización previa. Juan, en la práctica, perdón, en la práctica esta autorización cómo funciona. A ver, yo quiero hacer un festejo, convoco a 30 personas, tengo que llevar absolutamente todos los datos de esa persona. ¿Cómo es el sistema? Bien, en la práctica lo que deberías hacer es solicitar permiso para hacer la reunión. O sea, ¿lo tengo que solicitar yo o lo solicitan ustedes como intermediario al municipio? Lo puede, claro, lo puede solicitar una persona o en realidad lo más adecuado conseguir el asesoramiento de alguien, ya sea del propietario del salón, donde lo vas a hacer, del organizador de eventos que te va a gestionar todo. Esa persona te va a asesorar a vos cómo invitar, qué datos pedirle a tus invitados, qué cosas controlar. Va a verificar que el lugar de las condiciones que exige el municipio para hacer la reunión que vos quieras, lo va a comunicar a APSED, que va a estar dentro del órgano de control, va a ser el primer nexo, como tenemos contacto directo con toda la gente que organiza y está relacionada con el evento, vamos a simplemente ver que se cumpla en lo que es formal con los pedidos, eso se va a pasar a inspección general, que es parte del grupo de control, lo va a revisar, si ellos aprueban, si el municipio aprueba la realización del evento, se le avisa a la persona interesada que puede realizar la reunión, y el día que tenga la reunión, en el lugar que tiene la reunión, se le va a realizar el control como corresponde a cualquier actividad que se está realizando hoy. Juan, supongo que debe ser muy similar a lo que tiene que ver con un resto en cuanto a protocolos, y también esas 30 personas será la mitad de la capacidad del salón, no un salón que entre en 30 justitos van a hacer una fiesta de 30. Exacto, las normativas son muy similares a lo que se está aplicando en gastronomía en restaurantes, sí tiene una limitación, hay una doble limitación en el decreto, por un lado se dice que como máximo puede haber 30 asistentes, siempre y cuando el lugar lo permita, la condición que el lugar lo permite es que tiene que haber un asistente por cada 4 metros cuadrados, es decir, un lugar que no reúna una condición de 120 metros cuadrados, hoy no podría reunir 30 personas adentro. Esas son las condiciones que pone la habilitación para el tipo de, digamos, para esta nueva etapa de lo que son la reglamentación para reuniones. Como vos muy bien decís, el tema es ese, que tiene que darse la condición tanto en el lugar como las condiciones previas que se le aplica a cualquier reunión. Que sí puede haber show, como también está permitido en otros lugares. Disculpame, no te escuché la última parte. Que sí puede haber show, digo, un bautismo, un cumpleaños con show sin baile. Exacto, lo que prima es mantener el distanciamiento social. Y hay actividades que en el momento no se han habilitado, entonces esas actividades no se pueden realizar. En realidad, hay que tenerlo en cuenta de la siguiente manera. Este nuevo paso es una ampliación de todos los pasos que ya se han dado. Es decir, todo lo que el municipio ha ido de a poquito destrabando desde el comienzo de la pandemia y la entrada en fase 5 en adelante, se va articulando cada cosa una sobre la otra. Es como un castillo de naipes. Entonces, si hoy dan el permiso a que haya un show con reglamentación, después de que al tiempo de que abrieron los lugares para comer o para tomar algo, después se dieron los shows. Paso siguiente ahora se da una formalidad de reuniones hasta 30 personas. ¿Cuánto antes se suma? El horario es el mismo que está habilitado para funcionamiento hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, 0 horas, con la obligación de retirarse del lugar. Entonces, todos los eventos, todas las reuniones pueden ser pactadas dentro de ese espacio de tiempo. Bien, Juan Che. Ya sea almuerzo, media tarde, cena, eso lo habla cada familia con la persona que va a estar ayudándolos, pero va a estar dentro de esos horarios. Recordemos que estamos dialogando con Juan Hochreuter, es integrante de la Agrupación de Prestadores de Servicios para Eventos de Tandil. ¿Se habló en la oportunidad o ya se está delineando algo futuro en relación a los egresos? Sabemos que son muchos, que hay muchos salones de eventos con estas temáticas, ¿hay alguna novedad al respecto? Mirá, hoy, sinceramente, no podemos dar ningún tipo de novedad. Como ya verás, esto es un paso a paso, donde lo que prima es la separación social. Entonces, no te puedo decir si se van a permitir. ¿Pero está en agenda ese tema, teniendo en cuenta la cantidad de fiestas con esa temática? Está en agenda, pero como ya te digo, no hay... Nadie se puede comprometer a decir, se pueden realizar, cómo se van a realizar, en qué espacios se van a realizar, porque imagínate simplemente esto, que mantengan el margen de separación de una persona cada cuatro metros. Ya ahí te está poniendo una limitante impresionante para poder realizar un egreso en casi cualquier lugar. Entonces, y el otro limitante es, no se puede bailar. Entonces, ya son dos limitantes de dos cosas que son casi fundamentales en los egresos. Hay que ver, hay que ver cómo se va a adaptar todo y cómo se va a ir dando. Capaz que tenemos la suerte del mundo y en pocos días más hay una vacuna general que puede evitar que esta pandemia se siga reproduciendo. ¿Sabés? Perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque, a ver, muchos padres de chicos que están en esta situación, de egresar, hemos pagado las tarjetas de hace un año, un año y medio, para, bueno, congregar un número de familiares, amigos en la mesa. Digo, al tener esa incertidumbre, uno no sabe qué va a pasar mañana, porque es esto, es paso a paso, pero, bueno, ya hay una inversión importantísima que se le ha otorgado a muchos salones de fiesta. Mirá, te comprendo plenamente, particularmente, mi hija egresa este año y yo, al igual que vos y otro montón de gente, pagué el año pasado las tarjetas para que asistiera mi familia a la fiesta. Desde ya me separé de todo porque quería tener la oportunidad de no estar del lado de atención, sino del lado de poder acompañar a mi hija en un momento tan importante de su vida, y estamos a la misma espera. Ya te digo, la inversión la hicimos, estamos esperando, y a mí, realmente, más allá de que me afecta en lo económico estar sin trabajar, la sensación de saber que, en este caso, mi hija y el montón de hijos de todos, de mucha gente, es decir, los chicos que fueron súper perjudicados, imagínate que se perdieron todo un año, el año más importante, lo que todos esperamos desde el punto de vista del chico, de la escuela, lo perdieron todos, parándula, reuniones, salidas, posiblemente viajes y viajes. Estamos en una incertidumbre total. Entonces, aventurar y dar falsas esperanzas, me parece que es más que una expresión de deseos, es casi una tortura hacia la gente que está tan desesperada por saber algo. Sí, una situación complicada. Juan, el tema de los salones de eventos que han estado, bueno, cerradas sus puertas durante todo este tiempo, casi que se podría igualar con el tema de cabañas y hoteles, quienes están pidiendo la emergencia turística. ¿Se podría hablar de pedir una emergencia desde el lado de los eventos? ¿Qué podría incluir, bueno, créditos, poder sacar algunas tasas, teniendo en cuenta que son salones muy amplios, con gente, que se pagan alquileres? ¿Se está pensando en poder realizar un petitorio de una emergencia? De hecho, fue casi una de las primeras actividades que realizamos a la par de la conformación de la asociación. Es todos los trámites para tratar de destrabar la mayor cantidad de ayudas económicas. Lamentablemente, al día de hoy, hemos recibido ayudas económicas, pero no son, no las encontramos sustanciales. Estamos a la lucha, es más, hicimos un petitorio pidiéndola para lo que serían los prestadores de Tandil, la emergencia económica, y no tuvimos una respuesta favorable hasta el momento. Y vamos siguiendo lo que se está haciendo a nivel nacional. Lo mismo pasa con turismo. Nosotros, como estamos, en cierto modo, también relacionados con actividades de turismo, vamos tratando de ir encolumbrándonos detrás de cada uno de los actores para tratar de conseguir algo para nuestro rubro. Lamentablemente, hasta ahora, ha habido algunas ventajas, pero son muy poquitas para lo que consideramos. Teniendo en cuenta que, como vos decís, es un gasto muy grande el mantenimiento de una estructura, ya sea simplemente que seas propietario o que alquiles, que le suma más gasto todavía, entonces se hace apremiante, pero la situación nuestra, al igual que un montón, tiene dificultades. Nosotros lo vemos porque no hemos podido encontrar recuperación alguna. La verdad, son cinco meses, como vos decís, de no hacer nada. Lo más que hemos podido hacer, que fue lo que se destrabó hace casi un mes ya, que fue lo que podíamos hacer ventas a futuro, que también se pudo reabrir como para mostrar, para ver, hacer una reunión dentro del salón, usarlo de oficina, pero una venta a futuro... No mucho más que eso, claro. ...que también está tomada con pinzas porque es un futuro incierto. Es un futuro, claro. Si te lo evita, no, no. Pero tenés la esperanza de que de acá a un año podés hacer algo. Claro. ¿Qué es lo que también lleva a que mucha gente no comprende de nuestro sector? Que nosotros, más allá de pedir hoy para volver a tratar de poder encaminar de nuevo la actividad, nosotros cualquier activación nuestra, por más que hoy nos dieran permiso a hacer todo, normalmente un evento se hace con un año de anticipación. Y 30 personas, digamos, que es un pequeño paso que alienta, pero no es que ninguno va a hacer una gran diferencia, sino es empezar a mover de a poquito, como vos bien decías, esta rueda, y ir, bueno, sumando acciones, empezar de alguna forma. Juan, nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos siempre estar expresando y llevar a la población lo que vamos a lograr. Gracias nuevamente, que tengas buena jornada. Igualmente para ustedes. Juan, Jocho y Reuter, bueno, él es integrante de APSET, se han organizado formalmente, es una agrupación que nuclea a todos los prestadores de servicios de eventos, contándonos, bueno, esta novedad, esta posibilidad que se abre a partir de ahora de poder, bueno, trabajar con 30 personas máximos, con un montón de protocolos, de organización previa, de autorizaciones, como para, bueno, poder mover esta rueda, este engranaje. Sí, estamos hablando de lugares habilitados. Eso hay que remarcarlo bien.